Y por fin arranca la actividad en el Campeonato Gallego y lo hace con la cuna del automovilismo que llega con muchos cambios del karting. Un Campeonato Gallego de Karting que en este 2021 arranca con muchas novedades. La principal, la nueva comisión presidida por José Luis Echeverría, un auténtico maestro a nivel internacional, mentor de Fernando Alonso y con más de 40 años de experiencia a sus espaldas. Siempre estuve ligado a Galicia, a este circuito en concreto durante casi cuatro años, cuando era un proyecto con David, el alcalde de Forcarey, primeramente en Pastoriza, siempre haciendo allí campeonatos de España. Y ahora estamos aquí de nuevo porque un amigo me lo pidió y la presidenta dijo que si lo podíamos intentar. Y vamos a intentar darle otro paso y otro ritmo al Campeonato Gallego y a ver si somos capaces de crear afición y de crear participación, que es lo que más nos preocupa a todos. Nosotros no pretendemos que en Galicia haya un campeón del mundo cada fin de semana. Lo que pretendemos es que haya muchos niños, niñas más maduros que vengan con su familia, que lo pasen bien y que el domingo a las tres, las cuatro de la tarde, se vayan a su casa y hayan disfrutado. Y el lunes vamos todos, unos al colegio y otros a trabajar. No pretendemos otra cosa. Hemos hecho cosas, gracias a la federación, de bajar los precios de inscripción. También ha conseguido la federación bajar un poco el precio de los seguros. Hemos quitado cosas que no nos gustaban, que eran pequeñas cantidades que los participantes tenían que pagar. Siempre desde el prisma de que esta es una fiesta, que los participantes, mientras que no tengamos patrocinadores, tienen que pagar. A las ambulancias, todas las historias que necesitamos, la tienen que pagar los que participan. Y convencer a los ayuntamientos de que esto es serio y de que la gente lo tiene que pasar bien, pero en plan familia, mesa de plástico y una tortilla y nos volvemos a casa. No ser élite mundial, ¿no? Y yo el compromiso que tengo es por tres años. No podemos pretender que el primer día aquí acude todo el mundo. Yo sé que hay algunos padres y algunos entornos de pilotos que hoy están viendo qué hacemos y cómo lo hacemos para si a la siguiente van o no. Pero bueno, todos tenemos que entender, yo soy el primero, que estamos en Galicia y tenemos una, o hay una forma de pensar, ¿no? Primero vamos a ver y luego vamos a ejecutar, ¿no? Y me parece estupendo que vea y el que vea que le gusta, que venga a la próxima y el que no le guste, no pasa nada. Lo que sobran son sitios en España donde participar y, lógicamente, con su dinero y con su ilusión, cada uno va donde quiere ir. No hay más historia que esta. Esta es la primera. Luego nos vamos a Pastoriza, creo que es en el mes de junio, ahora mismo no sé decir de memoria, pero en la página de la Federación Gallegado de Autonismo está todo reflejado. Luego volvemos a la Magdalena, vamos a Aspontes, que se recupera el circuito, que están haciendo muchas reformas y mejoras, y luego acabamos en Porriño en el mes de octubre, creo que es, la última. Este año vamos a tener cinco mítines, hay dos carreras puntuables independientes en cada mítin, que eso es algo que cambiamos, y las categorías empezamos por los Rocky a partir de cuatro años, que hoy no hay ninguno aquí, pero bueno, intentaremos recuperar. Luego vamos a la Levín, que es una categoría que ahora a nivel de toda España se ha quitado, cuando es, desde mi punto de vista, una barbaridad, hay un montón de material, de motores, y obligar ahora mismo, en el momento económico que estamos, a la gente a comprar el material nuevo y tener que tirar en casa, tirarlo allí, el material que tienen, es una barbaridad. Entonces luego está la Cadete, que va a compartir categoría con la Mini, pero con clasificaciones independientes. Luego vamos a los automáticos X-30, que intentaremos añadir las rotas y otras cosas, siempre con clasificaciones de cada categoría, aunque compartan la misma manga. Y pasamos luego a lo que es la Élite ahora mismo, que son los KZ y los de velocidades, todo esto, ¿no? Estamos en estudio, que posiblemente para la próxima de Pastoriza ya pongamos en marcha, en plan exhibición, demostración, lo que sea, que es incorporar los motores de cuatro tiempos, hacer una categoría de cuatro tiempos, para un menor gasto, una menor inversión, y que la gente se pueda divertir. Esa es nuestra filosofía. Llevo 40 y algún año. Yo procedo de los coches y un día un amigo me dejó un car en Valencia y nunca más a las carreras de coches volví. O sea, esto es lo que hay. Yo era de los rallies y de la montaña y descubrí esto, practiqué o participé como pseudopiloto en karting un tiempo y llevo 40 años en esta historia. Tuve la suerte de compartir 10 años de mi vida a nivel internacional con un genio llamado Fernando Alonso y estar dentro de la estructura de una fábrica gigantesca y aprender mucho, porque cuando andas por el mundo entiendes que el mundo es muy grande, que hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero que al final el que es bueno y hace una buena línea acaba subiéndose en un Fórmula 1 sin pagar, como es el caso de Fernando, de Hamilton, ahora de Mars Bestapen o de gente así, ¿entiendes? Y eso es lo que debe animar a los padres. Yo solo tengo agradecimiento a la gente que hoy está aquí, a un equipo portugués que está aquí, que vino a ver a gente que hacía años que no corría en Galicia y que hoy han venido, porque entienden que nos van a dar una oportunidad de ver si vamos caminando en una dirección que el día que salgan de Galicia les sirva. Es lo único y yo por eso les doy las gracias y luego quien vaya viniendo será muy bien recibido, pero este es nuestro catecismo, esta es por la religión que vamos a ir de aquí a los tres años y el que no le guste como lo hacemos tendrá que buscarse otro sitio. No cambiaremos nada. Seguro que a medida que avance el calendario muchos serán los que se animen a participar en este nuevo campeonato, un certamen que arrancaba el pasado fin de semana en la pista de Amadalena. Una veintena de pilotos se daban cita en el circuito Pontevedrés repartidos en las categorías de Alevín, Cadete Mini, X30 y KZ2. Niñas, niños y pilotos ya más maduros llegados desde diferentes partes de Galicia y con una fuerte presencia de equipos portugueses atraídos por el nuevo formato y la nueva presidencia. La edición número 35 de esta prueba dejaba como vencedor en la categoría Alevín a Manuel Míguez tras ganar con solvencia las dos mangas disputadas. El puesto de plata se lo llevaba Marcos Sánchez, tercero era Rafael Simón. Completaba la clasificación en cuarto lugar Nicolás Cue. Las clases Cadete y Mini salían juntas en parrilla y en la primera de ellas quien vencía era Pablo Molinos que conseguía superar a Adrián Varela. En Mini, Joao María Pereira se perfilaba como el único participante. X30 era la categoría que lograba reunir a un mayor número de pilotos. La junior iba a parar a manos de Rodrigo Vilasa, hijo de Rui Vilasa, copiloto de Ricardo Costa y equipo asiduo al campeonato gallego de rallies. Al segundo peldaño del cajón se subía Iván Carmona. Entre los señores, el triunfo lo se lleva Sergio Pereira, que superaba a Diego Martins y a la única fémina de toda la parrilla, Vera Bouza. Ya en Caceta 2, como piloto más rápido de la jornada, se posicionaba Geray González. Julián Jiménez y Guillermo Carrera completaban los puestos de honor. Para la siguiente cita con el karting en Galicia tendremos que esperar al primer domingo de junio, cuando se dispute la edición número 48 del karting de Apastori. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!